Tendré que aferrarme a la idea de que ya no está Que cama tan vacía ¿Qué hora es? Las tres de la mañana Si por lo menos pudiera oír su voz Todo esto me parece tan absurdo No puedo dormir y ella quizás En el más profundo de los sueños Debo comprobarlo Está dormida ¿Con quién se me hará conmigo? Es inútil Debo salir de esta habitación Nuestro balcón Su misma copa A la luna Nuestra compañera de todas las noches Luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez Luna Tú querés como a ninguna Que de noche nos alumbra Juntito con las estrellas Escuchando mi canción Luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez Mi canción Que es como un grito Que le pido yo al cielo Este sueño es algo Que el pobre no puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza Cuando no se quiere Este amor Puro como es el mía Que nunca se muere Luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Y la sola vez No soporto este pesar El dolor me va a matar Te volviste loco, bultito De seguido no te veo Te diré pa' donde vas Olvida eso No, 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 no No te lamentes Ay, ay Ven ya presente Que la vida es lo que quieras Si tú quieres Y lo puedes conseguir Vamos a andar Ay Sí señor Ay, ay Tú siempre has sido un triunfador Ay No hagas tu caos del amor Ay, ay Que se pone coherente No permite que la gente de ella Piense que la muerte Es lo único que espera Ay, espera Ay Toma tu tiempo y espera Y yo solo pa' ti nada más Ay, ay Wilfrido Ay La capacita Hazte una cita Hazte un chiquita Que es la cosita Más bonita Y necesita un tiempo más ¿Quiere algo más? Ay, sí Y mirándole a los ojos Me has jurado Ella es tuya Nada más Ajá Ella es para ti Nada más Solo para ti Nada más Ay Ay, ay, ay Ay Ay, 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 ay Ay Ay, 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 ay 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 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias.